Para la libertad, sangro, lucho, pervivo Hombre y cebolla, hielo negro y escarcha Los besos, dolor con dolor Casi no, casi no Nunca quedé Eh, 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 viene de lejón El temateo de río Como a montado diría ¿Otra será el verdadero ahí? ¿Dónde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro? ¿Dónde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro? ¿Oír en la sombra el rumbo? Siento en el pecho millones y en cada uno en la anida Por eso desatendida Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas No 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 No